Hola a nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Noticias impactantes. Apoyo de Kerem Bursin. Te recomendamos ver nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sí, queridos seguidores, declaraciones impactantes de Kerem Bursin. Kerem Bursin, quien se prepara para presentarse ante el público con una nueva serie, llegó a la pantalla el día anterior en Etiler. Sobre las preguntas sobre su nuevo proyecto, dijo, no daré detalles. No quiero dar información falsa. Se le preguntó a la actriz qué pensaba sobre las palabras de Farah Zeynep Abdullah, arrojaron a los actores como Tomates junto a los protagonistas masculinos. criticó a la industria. Esto no es solo un problema. En nuestra industria y en nuestro país. Los mismos problemas existen en otros sectores y en otros países. Esto no es agradable. Tenemos tipos tóxicos en nuestro mercado. Todavía están trabajando. Debemos prestar atención a estos. Hay plataformas que invierten en nuestro país desde el exterior. Prestan mucha atención a situaciones como el racismo. No me parece bien que los actores masculinos elijan a sus parejas y se metan en el negocio. De la productora. Creo que todos deberían escuchar. Independientemente de tu posición y popularidad en el extranjero, debes hacer una audición. Porque antes de empezar, miran tu energía y armonía. Trabajar. ¿Cómo no va a pasar esto en Turquía? Me sorprendió mucho. Se alegó que Kerem Bursin estaba enamorado de la actriz y cantante Stephanie Cayo. Bursin había reaccionado a la noticia diciendo, debemos cambiar nuestra mentalidad. Al recordar esta situación, la actriz dijo, sí, se hizo sin relación con mi amiga. También mostré mi reacción. También se le preguntó a Kerem Bursin sobre la enfermedad de su amante, Ander Shelly. Su sobrina Mavi. El actor dijo, como dije antes, este tema es muy delicado, por favor no entre en estos asuntos. Kerem Bursin no quiere hablar de este tema. Dado que todos los detalles de la enfermedad de Mavillin son conocidos por su familia, el padre de su madre puede hablar al respecto. Dijo que este asunto es muy delicado, y que no estaría bien que dijera nada. Comparte tus pensamientos sobre este tema con nosotros. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro video. Queridos amigos que aman a Ander y Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos. Seguidores, noticias sobre Ander y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos videos. Manténgase saludable. Adiós. Hola a nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Ander, Chell y Kerem Bursin pondrán celosos a todos. Mira lo que está pasando. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro video hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Ander y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sí, queridos seguidores, Ander Chell puso celosos a todos con esta noticia. A Ander Chell le encanta hacerse un nombre con sus obras recientes. Al escuchar esta noticia de Ander, sus rivales estarán celosos. La noticia de que la prensa ha cerrado la mano hará las delicias de los aficionados. Pero enfadará a los opositores. El éxito de Ander Chell y Kerem Bursin sigue repercutiendo en todo el mundo. Fue seleccionado como finalista por segundo año consecutivo en la categoría de mejor. Actor de habla no hispana en los premios PRODU 2022 por Sensal Captain. Estos logros nos hacen muy felices. La creciente reputación de Ander Chell le ha costado muy caro a las marcas. Ander Chell logró convertir su creciente tabla de fama en dinero. La bella actriz, que lo aumentó a 800.000 TL con una marca de ropa en 2020. Estrechó la mano de la misma empresa por 2 millones de TL este año. La famosa actriz, que persigue marcas con sus 29 millones de seguidores en Instagram. Ha creado su propia bolsa de valores a lo largo de los años al igual que su belleza. Una de las definiciones de marca preferidas en sus anuncios con el mapa y la popularidad de Ander Chell. Es apreciado por todos porque logró este éxito a una edad temprana. Si, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro video. Queridos amigos que aman a Ander y Kerem, les transmitiremos a ustedes nuestros valiosos seguidores. Noticias sobre Ander y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos videos. Manténgase saludable. Adiós.